El día de hoy te hablaré del mejor cómic europeo. Claro, vamos a dibujar a su personaje principal. ¿Está listo? ¡Vamos echando trazos! Hola, soy Fuerza y soy J. Scott Campbell. Hola gente, soy Humberto Ramos y vean, por favor, echando trazos porque también lo voy a empezar a ver. ¡Hola chicos! ¡Fuerza! 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 Bueno amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy. Hoy platicaremos del mejor cómic europeo. Hace algunos años tuve yo la oportunidad, ¿qué decir la oportunidad? El honor de representar a mi país, de representar a México con el cómic Soul Keepers, viajando a nada menos y a nada más que al Festival Internacional de la Novela Gráfica de Angoulême, ya en Francia. Estuvo padrísimo. Este festival es lo equivalente al San Diego Comic Con, pero de Europa. Es algo gigantesco. Las calles por completo las tapan, las cubren, las llenan de stands, de cómics, de editoriales, de novelas gráficas, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas una experiencia inolvidable, padrísima. Y ahí tuve la oportunidad de poder ser testigo por primera vez y entender mucho más de cerca a la industria de la novela gráfica europea. Y pude constatarme de dos grandes diferencias hacia la parte norteamericana a la que normalmente estamos muy acostumbrados. La primera es que en estas novelas gráficas europeas casi siempre todo está enfocado a temas que nada tienen que ver con los superhéroes. Normalmente, pues nosotros estamos como muy acostumbrados al tema de los superhéroes y superpoderes y supervillanos, que es de alguna manera a lo que más nos han acostumbrado grandes editoriales norteamericanas como Marvel o como DC Comics. Pero en el cómic europeo todo gira alrededor de otro tipo de temas, de temas pues más casuales, más de mundo, de viajes, de personalidades, de historias, de personas, animales, etcétera, etcétera. Pero muy poco con la parte de los superhéroes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que fue de lo que más me llamó la atención y la que considero yo la principal diferencia entre la novela gráfica europea y el cómic americano, es que en el cómic americano lo más importante son las marcas, estas grandes propiedades intelectuales, Batman, Superman, Los Vengadores, es lo más importante. Mientras que en Europa, en la novela gráfica europea, lo más importante son los autores. Entonces eso es padrísimo porque a nosotros los autores, a nosotros los artistas, allá en Europa, se le da muchísimo más importancia a su trabajo y se le da muchísimo más relevancia que las marcas mismas. Y esto lo podemos ver como allá en Europa para que un artista o un equipo de artistas saque una novela gráfica, pueden pasar años, un año, dos años, tres años, etcétera, para que puedan lograr el producto de tan alta calidad a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Y hablar de los grandes clásicos de la novela gráfica europea, pues obviamente tendríamos que mencionar a Asterix, a Tintín, a Luke Luke, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, hoy en día, en la época actual de la novela gráfica europea, hay un cómic, hay un título que realmente desde mi punto de vista se lleva a todos de calle. Y me refiero a nada menos y a nada más que al mismísimo Black Sap, creado por Juan Díaz Canales y por Juanjo Guarnido. Esta es una novela gráfica que realmente lo tiene todo. Una historia realmente atrapante acerca de este gato detective que tiene que ir resolviendo estos casos súper complicados, súper emocionantes e intrigantes. Y además un arte que realmente nos deja a todos con la piel chinita. Entonces, fíjense, fíjense nada más, fíjense nada más cómo está hecho todo el arte de Black Sap, totalmente con acuarelas, con este personaje, este gato negro que les comento que tiene que ir, pues ahora sí que resolviendo todos estos casos. Vean la calidad del detalle que meten, no solamente en los rostros, en las diferentes expresiones de los personajes, sino también en todo el tema del background, todos los detalles fantástico arte. Entonces veamos cómo en este caso, Juanjo Guarnido, pues se vuela la barra en un tema de ilustración y crear estos gráficos que realmente se sienten con vida propia y que, como nos podemos dar cuenta, prácticamente cada uno de los cuadros, cada una de las viñetas de esta novela gráfica es una obra de arte en sí misma. Entonces, el storytelling que tenemos con esta novela gráfica europea realmente es impresionante y que, pues sin lugar a dudas, se convierte para mí en la mejor recomendación de cómic europeo que tú podrías leer. Por ejemplo, ve estos escenarios, ve estos escenarios, ve estos entornos, luz, sombra, etcétera, etcétera. Realmente, pues son impresionantes. Y la verdad es que es padrísimo la forma como maneja el arte, ya que claramente estamos viendo cómo mezclan las características de los humanos con animales de una forma realmente muy, muy, muy atractiva, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, todas estas lagartijas, todos estos cocodrilos, serpientes, etcétera, que, pues realmente llaman muchísimo a la atención. Aquí vemos un poquito más del arte, incluso aquí vemos un cerdo, una rata, todo este cementerio con lo que viene siendo este arte impresionante que realmente te atrapa y pensar que, bueno, pues todo esto está justamente hecho por Juanjo Guarnido, totalmente arte original hecho en acuarelas impresionante. Entonces, aquí este que tengo en mis manos, que les mostré, es justamente el número uno de Black Set. Aquí tenemos ya lo que es el libro dos de Black Set, llamado Arctic Nation. Muy interesante. Después tenemos ya el tercer libro, Alma Roja, padrísimo. Libro también impresionante de Black Set. Después tenemos el número cuatro, El Infierno, El Silencio. También impresionante, una historia realmente muy, muy atrapante. Aquí de Black Set y diferentes personajes. Aquí, por ejemplo, vemos como escenarios, si mal no recuerdo, esto es Nuevo Orleans. Pues vean qué padrísimo está todo este arte que está metiendo Juanjo Guarnido en esta novela gráfica. Y por último, el que ha sido hasta ahorita el más reciente, es el número cinco, simplemente titulado como Black Set, amarillo. Este ha sido el más reciente. Y bueno, obviamente, pues todo el mundo esperando que puedan ir saliendo mucho más, mucho más obras de Black Set. Y bueno, además de estos libros, han salido otras publicaciones muy interesantes alrededor del universo de Black Set. Por ejemplo, esta con el Cómo se hizo Black Set. Este está padrísimo porque trae todos los bocetos, todos los bocetos originales. Es como poder vivir de cerca, el detrás de cámaras, de cómo Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, pues planearon desde la parte de los diálogos, el diseño de los personajes, los primeros trazos, el hacer Black Set. Vemos aquí, por ejemplo, las primeras pruebas de luz para los escenarios, cómo quedó el arte final. Y bueno, la verdad es que estos libros son una joyita. Y en estos otros dos libros que salieron, que se llaman Black Set, la historia de las acuarelas, es muy interesante porque aquí es donde podemos constatar que Juanjo Guarnido, pues no se aventaba de primera a hacer una ilustración, las diferentes pruebas de luz de las acuarelas antes de hacer la obra final. Entonces, él hacía primero estos bocetos, estos bocetos muy sencillos, donde iba probando cómo iban a ser los tonos de las acuarelas, cómo iban a mostrar las texturas. Y ya posteriormente, después de eso, es como ya al entender claramente cómo iba a ser la escena de luz, cómo iba a manejar la luz, después de todo esto es como ya hacía el arte final. De estos, de la historia de las acuarelas, incluso ya han sacado dos libros. Y bueno, aquí tengo todas estas figuras, todos estos bustos de los diferentes personajes que han salido de Black Set. La verdad es que están padrísimos todos y cada uno de ellos. Y lo más interesante es que cada uno de estos bustos son una serie limitada. Solamente hay dos mil de cada uno. Por ejemplo, de esta Natalia Wilford, la novia Black Set. Este es el número 770 de dos mil, de todas estas que se han estado haciendo. Y por último, permítanme mostrarles esta joyita que tengo aquí guardada. Chéquense, chéquense nada más esta edición súper especial, súper limitada. Chéquense el tamaño de esta bestialidad, hijo, está padrísimo. Y justamente este es el tercer libro, como les había platicado, el tercer libro justamente llamado Alma Roja. Vean la diferencia del tamaño. De por sí estas novelas gráficas europeas vienen un formato bastante grande. Y vean la comparación del tamaño contra esta edición limitada. Entonces la verdad es que está padrísimo. Trae su guardapolio, es muy padre. Chéquense la portada. La portada está totalmente grabada aquí con los personajes principales. Y pues vean nada más esto. Está autografiado por nada más y nada menos Juan Díaz Canales. Y por Juanjo Guarnido. Es el número 225 de 500. Esto es padrísimo porque bueno, aquí podemos ver todavía más en grande lo que viene siendo el súper arte. Estas súper ilustraciones de Juanjo Guarnido en tamaño grande. Y bueno, pues no es por nada que sin lugar a dudas, mi principal recomendación, si quieres empezar a leer novela gráfica europea, pues sin lugar a dudas tienes que comenzar con esta novela gráfica, con Black Sabbath. Digo, no me maninterpreten la mayoría, obviamente la mayoría de la novela gráfica europea es fantástica y cosas increíbles, muchísimos grandes autores. Pero esto la verdad, lo que es Black Sabbath y el trabajo magistral que han hecho Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, pues la verdad sí se vuela grabada por completo. Y bueno amigos, ¿qué les parece si echamos trazo con el mismísimo John Black Sabbath? ¡Vamos echando trazos! Y bueno amigos, pues comencemos a dibujar este Black Sabbath. La verdad estoy muy emocionado porque tenía un chorro de ganas de entrarle a este personaje, mi personaje favorito indiscutiblemente del cómic europeo. Y bueno, creo que esta va a ser prácticamente la primera vez, bueno hubo una vez recientemente en alguna expo que alguno de ustedes, un fan, me encargó que hiciera un sketch rápido de Black Sabbath. Y creo que esa vez fue la primera vez que lo dibujé y esta prácticamente va a ser mi segunda vez. Pero bueno, la verdad es que sí tengo muchas ganas de hacer este personaje. Y bueno, voy a tratar de apegarme lo más posible al diseño original y al estilo original de Juanjo Guarnido. Pero bueno, la verdad es que pues este señor es todo un maestro, como les he estado platicando. ¿Qué tal todas estas ilustraciones de él, estas acuarelas que les estuve mostrando? Y la verdad es que es un honor para mí dibujar el día de hoy en mi canal, echando trazos, su máxima creación a John Black Sabbath. Entonces, pues bueno, como nos podemos dar cuenta a la hora de iniciar los trazos básicos de este personaje, pues son muy parecidos a como si estuviéramos dibujando un humano normal. Justamente aquí ya en los rasgos de la nariz y en los rasgos de la boca es donde ya empieza a tomar esta forma gatuna. Pero bueno, si no fueran por estas pequeñas rayitas de la boca y de la nariz, pues prácticamente es como si estuviéramos dibujando un ser humano. Y este yo creo que ahí radica esta grandeza de las ilustraciones de Juanjo, donde ha sabido mezclar con un increíble equilibrio lo que viene siendo el dibujo humano con el dibujo de animales, logrando estos personajes que tienen una súper personalidad. Y bueno, pues qué decir de este Black Sabbath, que como nos podemos dar cuenta, tiene rasgos fuertes, es un, como podemos ver aquí, el cuello es bastante ancho, la barbilla es ancha y esto es lo que le da estos rasgos de este tipo duro, de este detective duro, fornido que tiene este Black Sabbath. Entonces, pues bueno, básicamente aquí lo que estoy haciendo es empezar ya a meter algunas sombras con el lápiz, porque en esta ocasión voy a hacer un experimento, no lo voy a entintar por completo, como ustedes normalmente están acostumbrados, quiero probar un estilo diferente de ilustración, aquí en mi canal echando trazos, prácticamente lo que voy a hacer es meterle la mayoría de los detalles con el color. Entonces, para lograr este efecto voy a simplemente entintar ciertos elementos básicos, muy importantes, que sí tienen que estar bastante bien remarcados, obviamente estoy hablando de los ojos, parte de la nariz, la boca, y para esto, como ya es costumbre, voy a utilizar mi estilógrafo desechable de la marca Faber-Castell, pero voy a utilizar solamente el grueso más delgado, el XS, y con esto, con mucho cuidado, pues vamos a remarcar lo que viene siendo el ojo, los ojos de nuestro Black Sabbath y lo que vienen siendo las cejas. La realidad es que en estas primeras partes de sus rasgos, ojos, cejas, etc., la verdad es que no hay mucha diferencia a lo que yo ya estoy acostumbrado a dibujar normalmente con mi propio estilo, creo que las principales diferencias, como te comento, se dan ya en la nariz, en la boca, etc., para darle ese tono gatuno, y sobre todo la estructura de la cabeza y el cuello por completo, que eso sí le da un tono muchísimo más rudo y muchísimo más adulto a este Black Sabbath. Yo normalmente estoy más acostumbrado a dibujar adolescentes, los personajes principales de Soul Keepers, Jonathan, Vanessa, Jason, Amanda, pues prácticamente son personajes entre adolescentes y muy jóvenes, donde normalmente no utilizo este tipo de trazos o de estructuras tan gruesas en el cuello, ¿no? Pero en este caso, obviamente tratándose de Black Sabbath, pues sí, definitivamente aquí sí había que hacerle la estructura mucho más ancha para lograr esta rudeza y este tono muy adulto de este personaje. Entonces, pues bueno, como te puedes dar cuenta, sigo aquí en el proceso del entintado. Recuerda que el listado completo de los materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración lo podrás encontrar en la descripción de este video, el tipo de papel, los estilógrafos, los marcadores, etc., etc. Aquí en la descripción del video vas a poder encontrar toda la información. Incluso también ahí mismo vas a encontrar el link de descarga para la aplicación Central Ficción para que puedas descargar la aplicación y leer el número 2 del cómic Soul Keepers. Y bueno, pues continúo estos detalles de lo que viene siendo la parte de tintas. Y fíjate bien, voy a hacer algo de los rasgos del contorno y del resto del personaje, pero los voy a dejar bien delgaditos. Tú sabes que normalmente cuando yo entinto mis ilustraciones, todo lo que son contornos los hago muy gruesos para darle un poco más de dramatismo a los personajes, pero en esta ocasión no será así. Prácticamente con este mismo estilógrafo, que tiene la punta más delgada de todas, el XS, simplemente estoy remarcando un poquito más o menos lo que viene siendo todos los trazos de los contornos, en este caso de la camisa de Black Sabbath, que normalmente es un personaje muy elegante, siempre trae camisas, trajes, etc., etc., muy acorde a este estilo de detectives, en base a la historia, a la historia de este personaje y las épocas y los lugares donde transcurren todas estas grandes historias, obviamente su cigarro. Y ahora sí, vamos a empezar este proceso de color, que como te digo es algo inédito, aquí en mi canal echando trazos. Lo que voy a tratar, lo que voy a buscar de hacer es, digo, es difícil igualar el efecto de la acuarela, definitivamente no es tan fácil de igualar con marcadores, pero creo que nos podemos acercar bastante al estilo de color de estos cómics de Black Sabbath, de lo que hace Juanjo en sus ilustraciones de estos cómics. Entonces, lo primero es, voy a meter una base, una base totalmente en todo el rostro del personaje, utilizando este marcador Chart Pack. Estoy utilizando el color Cool Grey, en este caso el número 2, y con estas mismas tonalidades del Cool Grey, que yo tengo varias, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, voy a empezar poco a poco a ir metiendo diferentes tonos, entre más claros y más oscuros. Como te digo, es el mismo Cool Grey, simplemente en diferentes escalas. Entonces, ya puse la primera base, ahora voy a empezar a meter la segunda base de sombras, y aquí, pues, justamente ya voy a empezar a tomar un poquito más de forma el texturizado que le queremos dar a nuestro personaje. Obviamente hay que cuidar la parte de los pómulos, hay que dejar los pómulos, estos como triángulos que tienen los cachetes más claros. La parte de la izquierda de la ilustración la vamos a hacer un poco más, un poco más oscura. Claramente la luz está llegando un poquito más del lado derecho. Y lo que vamos a ir haciendo es, simplemente, con diferentes pasadas, layers, de estos tonos de Cool Grey, vamos a ir marcando un poquito más las sombras. Lo que me gusta mucho de estos marcadores como Charpak o como Copic, es que te dan esta ventaja de que el color se va mezclando bastante bien. Sí te da un cierto texturizado que es importante, también es la de este texturizado que va dejando el marcador, le da un poquito más de vida a lo que viene siendo el personaje, pero la verdad es que los tonos se van mezclando bastante, bastante bien. Entonces, pues, continuamos. Ahora le vamos a dar otro nivel, otro nivel, prácticamente aquí ya con el número 4, ahora con el Cool Grey número 4, comencé con el 2, le seguí con el 3, ahora voy con el número 4 y prácticamente con este estoy metiendo todavía un poquito más de sombras, sobre todo abajo de lo que viene siendo su rostro, en la parte del cuello, remarcar un poco más el seño, el seño funcido de Blacksert, lo que viene siendo la parte de pómulos y la parte de atrás del personaje. Entonces, básicamente con esto, pues, como nos podemos dar cuenta, está tomando, pues, bastante forma nuestro Blacksert con un texturizado muy padre, que definitivamente no es igual a la acuarela, pero se acerca bastante en el efecto de sombras que le queremos dar a nuestro Blacksert. Entonces, pues, bueno, vamos a continuar. Ahora voy a utilizar tonalidades de los mismos Shark Packs, pero ahora me voy a los Warm Greys. Curiosamente, estos Warm Greys de Shark Pack, como nos podemos dar cuenta, tienen esta tonalidad bastante amarilla, bastante amarillenta. Entonces, está padre porque es un tono desaturado, que se presta bastante bien para mezclarlo con los grises. Entonces, si te fijas, aquí es donde ya empieza todo este proceso de experimentación, donde empezamos a mostrar colores. Estoy combinando los marcadores Warm Grey con los Cool Grey para lograr estos efectos en lo que viene siendo la parte de la camisa de Blacksert. Y con estos mismos Warm Grey voy a generar un fondo a este personaje para darle un poquito más un entorno alrededor de nuestro Blacksert. Entonces, simplemente le vamos dando pasones, vamos dándole aquí algunos pasones con este Warm Grey que estamos utilizando. En este caso es el número 2, el tono número 2, el que estoy utilizando. Y que de la misma manera, tal y como lo hice con el Cool Grey, pues voy a ir subiendo con el 3, el 2, el 3, etcétera, para ir generando un poquito de sombras en la parte de lo que viene siendo el fondo. Entonces, me agrada, me está gustando, me está gustando el resultado. Creo que vale la pena de vez en cuando salirnos de nuestra zona de confort. Definitivamente, esta es una ilustración que perfectamente la pude ver entintado con mi estilo tradicional de tintas de cómics, pero sí le traía muchas ganas a probar todo este tema de los marcadores, empezar a calarlo un poquito los difuminados para lograr un efecto más como de retrato, una ilustración más como de retrato de este Blacksert. Y sobre todo acercarme, pues un poquito, un poquito al estilo de ilustración que utiliza Juanjo Guarnido en sus cómics de Blacksert. Entonces, pues bueno, aquí vamos oscureciendo, como te digo, un poquito más la parte de los fondos. Vamos terminando de detallar un poquito más la parte de sombras, meterle un poquito más de dramatismo a nuestro Blacksert para que tenga, pues ahora sí que un mejor contraste a lo que viene siendo el fondo. Y la clave es esa, irle dando pasones, ir probando poquito a poquito los layers hasta que lleguemos al punto donde ya estemos más satisfechos con el resultado. Entonces, en la medida que logremos estos mejores contrastes oscuros y claros, pues bueno, la ilustración pues quedará un poquito más, pues un poquito más dramática, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí seguimos un poquito los detalles. Voy a utilizar este Copic, que es raro que aquí en mis videos utilice Copics, pero bueno, voy a utilizar este Copic de color rosa para lo que viene siendo la nariz, esta nariz pequeña de nuestro Blacksert. Y el verde, el verde característico de los ojos de Blacksert, que al igual de Spawn, de Todd McFarlane, este Blacksert de Juanjo Guarnido, pues también tiene los ojos verdes, estos personajes. Y ahora voy a utilizar por último mi gel de tinta blanca, este gel de tinta blanca Sakura Yellow Gold para lo que viene siendo los bigotes de nuestro Blacksert. Y bueno, pues prácticamente con esto listos para firmarlo. Y bueno, amigos, así quedó ya lista mi ilustración original de Blacksert, este personaje principal de este fantástico cómic europeo. Y bueno, ¿quién de ustedes será la persona que se llevará gratis mi ilustración de Blacksert? Y bueno, yo sé que quizás la mayoría de ustedes no han leído tanto sobre este personaje, pero sé que como hace una semana subí mi número 2 de mi cómic Soul Keepers a la aplicación Central Ficción. Sé que muchos de ustedes ya lo leyeron, así que la pregunta será sobre este cómic número 2. En este cómic número 2 de Soul Keepers es la primera aparición finalmente de esta criatura, de un Soul Keepers dentro del cómic. Y dime, ¿quién es la persona que se le aparece por primera vez en la facultad del Gran Lago, el Soul Keeper? La primera persona que conteste correctamente aquí abajo en mi muro de comentarios se llevará la ilustración. Y bueno, amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. No te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, no te vayas a perder por nada el mundo el siguiente jueves, mi programa estelar de la semana, donde voy a hablar de la relación que existe entre el deporte y la ilustración. Y voy a dibujar al mejor deportista de todos los tiempos. Echando Trazos con Ferz. ¡Gracias!